Muy buenas gente, lo dije la semana pasada, pero tras hablar de Mr. Rhyme, toca dar un pasito atrás para hablar del Pokémon Danza Mr. Mime de Galar, que nos ofrece este Pokémon que bailotea y tacotnea para que podamos decir que es superior a su evolución. Bueno, antes de nada, a un par de notas, una idea que comentó alguien en Discord es que a Mr. Rhyme podíamos ponerle una valla IGOG para que se confundiese cuando se cure y así activar tumbos. No lo había pensado, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eso y que en algún momento puse naturaleza cauta cuando es Serena la que toca, Serena baja el ataque físico, cauta el ataque especial. El tipo Hielo Psíquico ya lo hemos visto, es bastante malo defensivamente, pero bueno ofensivamente, y las estadísticas es el gran cambio que tiene Mr. Mime en comparación a su evolución. Es muchísimo más rápido, ese es el motivo por el que yo lo uso en lugar de a Mr. Rhyme. Una idea muy obvia sería ponerle mineral evolutivo a Mr. Mime, y aunque con eso gane más defensas, Mr. Rhyme tiene relajo. Y relajo hace mucho. Al igual que una valla Cidra, de hecho, aunque si un Mr. Mime reciba menos daño de un golpe con su mineral evolutivo, Mr. Rhyme supera esa diferencia con una simple valla Cidra. No necesita nada más. Aunque con menos aguante que su evolución, no venta de defensa especial, no es moco de pavo. Os sorprendería la de bola sombra que ha aguantado mi Mr. Mime sin necesidad de entrenarlo en PS ni defensa especial. La otra gran diferencia que tiene respecto a su evolución es la habilidad. Mr. Mime no tiene tumbos, sino espíritu vital, con lo que no puede quedarse dormido. Entre eso y anti barrera, no sabréis decir cuál veo más interesante, si os soy sincero. Yo no soy muy de poner pantallas, así que poder fastidiarlas rápidamente con Mr. Mime me gusta. Y siendo un Pokémon así de frágil, mucha gente preferirá debilitarlo a dormirlo. Pero en sí, espíritu vital no es una mala habilidad. Vale, pero, ¿qué puede hacer Mr. Mime que no puede hacer Mr. Rhyme? Para empezar, ser un gran apoyo en dobles mucho más frágil e inmediato. El mío funciona así. Naturaliza mediosa, a tope en ataque especial y velocidad, banda focus y sorpresa, onda trueno, mofa y liofilización. Muchos dirán que por qué no ponerle viento y hielo en vez de onda trueno, o por qué no entrenarle los PS, pero dejadme explicaros, ¿vale? Onda trueno lo prefiero porque la parálisis me gusta más. Reduce más la velocidad, dura aunque el oponente esté cambiando de Pokémon y puede dejar al enemigo un turno paralizado. Por supuesto, si tenéis un juego mucho más inmediato y no habrá tantas oportunidades de que esa posibilidad de quedarse quieto entre en juego, viento y hielo es muy efectivo porque golpea a ambos oponentes y mofa simplemente es muy, muy útil. Liofilización me gusta más que rayo y hielo porque prefiero tener un poco menos de potencia, pero añadir un montón de Pokémon a los que golpear de forma súper efectiva. ¿Crees que puedes estar tranquilo delante de mí, Dracobis? ¡Error! Otros movimientos muy buenos para fastidiar son, otra vez, danza caos y rayo confuso. Con todo eso, Mr. Mime puede hacer que reine el caos, caos, caos. Y las cosas como son. Aunque no sea ultra poderoso, pega bastante bien y me ha ayudado en muchísimas situaciones. Aguanta un golpe si o si comanda focus, pero como ya he dicho, más de una vez me ha sorprendido su guante con cosas como un golpe bajo, bola a sombra de Dragapult o avalancha de Tiranitar. Y pocas cosas me hacen más gracia que ver como el rival intenta tumbar a Mr. Mime de un golpe Dinamax ultrapoderoso solo para que aguante comanda focus y Mr. Mime lo paralice. Además, su velocidad le permite adelantar a muchísimos más Pokémon, tanto de apoyo como ofensivos, y propinarle un buen golpe bien potente con liofilización que detiene inmediatamente a Pokémon que busquen preparar el terreno como Pelipper o amenazas como Guiarados, Dracobis o Ludicolo. Esta velocidad ayuda también a sorpresa, haciendo que vaya antes que la sorpresa de la inmensa mayoría de Pokémon del oponente, como Rillaboom o Infine Roar. Curiosamente, Mr. Mime, aparte de dar sorpresas, agradece las sorpresas de los aliados. Porque sea con onda trueno o con liofilización, le viene muy bien mantener su banda focus un turnito más mientras sigue causando estragos. También le podemos poner protección porque Mr. Mime al principio no va a dar ningún miedo, pero en cuanto empiece a fastidiar segurísimo que se lleva la atención del oponente y va a intentar atacarle. Su función de apoyo no se limita solo a combates dobles, también a individuales. Algunos comentaron que tenían estrategias de Mr. Rhyme miedoso y las cosas como son. Si creamos velocidad, Mr. Mime es mucho más efectivo. Por eso me centré mucho más en los Mr. Rhyme de aguante. Con una naturaleza miedosa y solo 12 puntos de esfuerzo en velocidad, Mr. Mime solo lo necesita una subida de rapidez, de giro rápido, para adelantar a Pokémon tan veloces como Tapu Koko o Crobat. Con su defensa especial decente, en según qué situaciones, podríamos atrevernos a usar maquinación y pegar muy fuertemente con rayo hielo y psíquico. En esencia es lo mismo que Mr. Rhyme, pero sacrificando aguante y daño por una mejora muy significativa de velocidad. Seguimos manteniendo botas gruesas, porque la idea de este Mr. Rhyme es entrar y limpiar el campo en cualquier momento, aunque si realmente nos interesase, podríamos ponerle en su lugar mineral evolutivo. Recibimos un daño bastante grande de las rocas, pero así tendríamos un poco más de aguante en general. Alternativamente, podemos ponerle pañuelo elección y llevarlo modesto y con truco, o miedoso y con gafas. Pero la verdad es que hay bastantes Pokémon que son muy buenos con esa misma estrategia, y pueden hacer bastante más daño que Mr. Mime, como a la Kazam. Aparte de eso, podría aprovechar y mencionar un par de movimientos que aprenden Mr. Mime y Mr. Rhyme que podrían interesaros. Ambos aprenden Golpe Bajo y Canto Helado. El segundo me parece mejor, porque a pesar de que incluso con Stab se queda en menos potencia, no depende de que el oponente use un movimiento ofensivo y tiene más PPs. A veces, para rematar a un oponente específico puede ser muy útil. También aprenden Encanto, que en dobles es muy útil bajar el ataque a la mitad, sobre todo si consideramos que tanto Mr. Rhyme como Mr. Mime tiene muy buena defensa especial, pero pobre defensa física. Y hablando de cosas físicas... cosquillas. Reducen un nivel el ataque y la defensa, así que no solo reducimos el ataque del oponente, sino que además aumentamos el daño que le haremos con un aliado o con Psicocarga. El juego sucio es interesante para Mr. Mime, que es más rápido y débil, y quizás por esa misma velocidad pueda beneficiarse más de hipnosis que su evolución. El intercambio también es una muy buena jugada combinado con Antibarrera. Si ponen una pantalla cuando Mr. Mime está en el campo, entonces no se borran. Entonces no se borra. Pero si usamos intercambio, las habilidades se reinician y Antibarrera vuelve a activarse, haciendo que reflejo, pantalla luz y vela aurora se esfumen al momento. Y no solo nos viene bien para borrar pantallas, sino para deshacernos de habilidades enemigas o resecear otras habilidades nuestras como Intimidación, Sequía o Psicogénesis. De objetos, ya he dicho que Mr. Mime no aprende relajo. Así que no le interesa tener la defensa extra que le daría Mineral Evolutivo. Y de hecho, si se trata de aguantar, sigue saliendo mejor un Mr. Rhyme con Vaya Cidra. Una banda Focus me parece lo más adecuado para Mr. Mime con mucha diferencia. Se trata de una versión más rápida y endeble del Pokémon cómico. Si quisiésemos a un Pokémon que aguantase o pegase más duro, lo evolucionaríamos. Pero si buscamos esa rapidez tan buena que nos ofrece Mr. Mime de Galar, entonces más nos vale aprovecharla y abrazar su fragilidad. Por ese mismo motivo, la naturaleza pro excelencia para Mr. Mime de Galar debería ser la miedosa. De nuevo, si quisiésemos centrarnos en algo que no fuese la velocidad, tenemos a Mr. Rhyme. Poco puedo decir más de Mr. Mime, aparte de que es divertidísimo. Si me habéis visto combatir en directo, sabréis que es un miembro casi esencial en mis equipos de dobles. Su utilidad, el daño y la aguante sorpresa que tiene a veces me tiene maravilladísimo. Pasadlo muy bien con vuestros Pokémon. ¡Chao!